Comenzamos un nuevo vídeo, estamos en Ark Extinction Y bueno, pues he empezado a grabar porque mira, eh, la lluvia de meteoritos que está habiendo Y bueno, pues eso, se nos está cayendo el cielo encima Y la verdad es que no sé por qué ocurre esto, no me había ocurrido esto de la lluvia de meteoritos Pero madre mía, están cayendo, pero no son de esos de que te dan... Mira, se ha caído en toda la cúpula, mira, 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 que es que caen hasta en la ciudad, mira Es que están cayendo en todos lados, espero que no me revienten la casa Bueno, veo en la ciudad, estás un poco más a salvo No están cayendo muy en tierra, caen más en los edificios altos Pero madre mía, te haces una casa ahí en un edificio alto y te la puedes reventar, eh La verdad no sé qué está pasando, aquí se nos está cayendo el cielo Y bueno... Bueno, mira Nuestro amigo el... El que sale, siempre está aquí por esta zona Un día me lo voy a cargar, eh Si no es hoy, pues mira, igual me lo reviento hoy Voy a... Espera, voy a... Ponerme por aquí Creo que lo de la lluvia de meteoritos ya paraba un poquito Pero se nos estaba cayendo encima A ver Eh... Sí, pues parece que ha parado Está mirando ahora un poquito, mira el quechal Madre mía, ¿va a parar o qué? Parece que vaya a pisar tierra La primera vez que veo un quechal pisar tierra Un quechal salvaje Madre mía, sí que vuela abajo, ¿no? Bueno, mira, ahora ya parece que sube Pero también te digo Que igual te vas a llevar un tiraco Ay, mierda Le he dado a la piedra esta Que justo A ver Vamos un poco más para... A ver si ya está aquí Vamos a meterle un tiraco A ver Apuntando en la cabeza ¿Cuánto le he quitado? Tres... No, no ha llegado Trescientos vendo por ahí No ataca Huye Pero bueno, tampoco es que huya mucho Madre mía ¿Qué es eso? Es que veía ahí como una aurora boreal ¿O qué es eso que está en el cielo? Madre mía Hoy está siendo un día un poco raro, ¿eh? Estoy viendo cosas en el cielo que no había visto Una lluvia de meteoritos Madre mía Hoy es un día un tanto raro Vamos a explorar un poco por ahí Porque, bueno, veo que... A ver si ha hecho destrozos o algo La lluvia esta de meteoritos Porque es la primera vez que me ocurre en este mapa Bueno, en los demás también Porque en los demás no hay meteoritos Pero... Eso, pero además los meteoritos no son de esos que son como un drop Ah, mira, pues ahí sí que... Ese sí que es un drop Mira, mira, mira Ese meteorito sí que estaba cayendo Y es de un drop A ver si... Es que ahora me va un poco con lag todo esto Y ahí ha caído el meteorito ese Pues podemos también ir a verlo ¿Por qué no? A ver... A ver... No se sabe qué color es Pero ese sí que es meteorito De... Mira, aquí hay un rex abajo Un rex corrupto Me gustaría ver también donde hay algún giganoto Pues si quieres podemos ir a verlo ¿Esto qué es? Estaba yendo para el drop y he visto esto Que no sé exactamente muy bien lo que es ¿Qué es esto? Hay que pegarle a esto, ¿qué? Hostia, pues sí Nodo de elemento ¡Hostia, hostia, la música! Me he cagado Madre mía Vienen ahí animales corruptos Yo me he cagado un poquito A ver... Ahí hay un rex corrupto Tampoco es que me vaya a acercar mucho por esta zona Y no sé por qué le puedo pegar a esta cosa Si me cargo algún árbol O no sé cómo llamarlo Un cacharro de estos Me dará algo Puede ser O me van a salir bichos corruptos A ver... Cuatro estiles de mine Y si me le pego O sea, pone que hay cuatro estiles No sé, un día ya nos encargaremos de hacer esto Porque no sé muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? A ver... Pero este tiene más vida que el otro No sé qué pasa ¿Y qué son los cuatro estiles? Yo no veo por aquí animales corruptos ¿No ahora? Estaba el rex Pero el rex estaba un poco más lejos Uy... Uy... ¿Qué hay? A ver... Este tampoco quita mucho con el fusil A ver... Esto quita el 33 Yo creo que lo mejor es la espada Hostia, que viene... Que viene un terra corrupto Lo bueno es que los teras no es que sean de mucho nivel Este me lo puedo cargar A ver... Si me deja llegar a... Allí al muro este De la ciudad Lo que si no te lo cargo aquí Ya está con el argentavis Tranquilo que mi argentavis Tiene bastante vida Así que cálmate compañero Porque... Creo que te vas a ir un poco Joder... Pues es de... Es de nivel, ¿no? Nivel 3 Ah, pues tampoco mucho Me había parecido nivel más alto Pues... Aún ha aguantado, ¿eh? Para ser nivel 3 Que es un terra Que eso tiene... Suele tener 200 de vida Como... Madre mía Aquí hay un rex Me cago en todo A ver, dejadme tranquilo Solo quiero explorar un poco A ver, ¿qué son esas cosas? Nivel 7 Bueno, tampoco es que sea un rex Muy peligroso Yo creo que me pega 3 o 4 bocaos Y aún así no me mata el argentavis Pero bueno Si no, ahora vamos a ir yendo hacia el drop Quiero ver eso morado Es que no sé exactamente Ya iremos a probar eso morado A ver qué es Y bueno, vale Ya estamos aquí en el drop Y... Si queréis probamos A ver cómo funciona Si me veo que no puedo matar Ni a un animal Pues cojo el argentavis Y huimos Y ya está Pero me... Nah, es que... Bueno Hostia, se ha encendido ¿Qué es esto? La música Es morado O es que esto es porque es corrupto No sé si es de color morado el drop O es que es corrupto A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Hostia, le he pegado He quitado yo daño Pero no sé cómo funciona muy bien esto del drop ¿Qué hay que hacer? Ostras Ostras, ahora ha empezado Porque esta es la barrera Me parece que sí que ha empezado ¿No? A ver Hostiles Apro... O sea que están viniendo los hostiles Los corruptos Madre mía Yo voy a oír un poquito A ver de dónde viene Mira, por ahí parece que hay algún animal corrupto No sé exactamente qué es Parece un rex, ¿no? Pero bueno Un rex corrupto tampoco es gran cosa Hostia puta Un dragón Corre, 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 corre No, que aquí hay otro Me cago en la puta Joder Si casi ya me ha reventado el argentavis Me cago en todo ¿Qué ha pasado? Si me ha echado ¿Qué lo ha matado o qué? Si me ha echado de la montura Me cago en todo Me cago en todos Los weavers De corruptos De... Pero para qué se me ocurre Ir a explorar ahí A ver No me deja ir a... A ver Me cago en todo Todo macho Ahora Que si me había quedado el ratón Como que no lo podía mover Vale Y mi argentavis ha muerto, ¿no? Porque me ha echado como de la montura Cuando me ha pegado ese weaver Aquí en tribus no saldrá Tu weaver Mato a explorador Sí Y luego yo me he matado Pues sí Me ha tirado de la... De la montura Porque se ha cargado a nuestro argentavis Nivel 288 Pero ¿Cómo puede ser nivel 288? Madre de Dios Me parece que me la he jugado un poquito Bueno, me voy a ir Aquí haciendo Toda la armadura Nuevas escopetas Porque me parece que lo he perdido todo Y ahí con dos weaver Uno el que nos ha matado De nivel 288 Y el otro a saber De qué nivel es No me pienso volver a hacer cara A un drop de esos Hasta que no Tengamos ya Cosas De más nivel Bueno pues Vamos a ir poniendo otra tumba Por aquí Nuestro segundo animal El muerto en Pues prácticamente En menos de una semana ¿No? En pocos capítulos Ya se nos ha muerto A ver Esto por aquí A ver Pues mira que el argentavis Era ya de nivel bastante bueno Nivel 80 Por ahí era ¿No? Hemos visto Nivel 88 Puede ser Ah Explorador Se llamaba Sí Pues Esto me parece Que es un poco triste Que se está haciendo Cada vez más grande Bueno de momento Solo dos Pero vamos a hacer aquí También un poco de luto Para nuestro argentavis A ver No sé dónde poner Lo voy a hacer Para ello Así Para que se vea Lo de explorado Y ala Y otro Otro luto Lo de explorado Lo de explorado Pues otro día triste me parece hoy Y vamos a hablar un poco de la lluvia esa de meteoritos Nos hemos liado, no sé muy bien para qué he ido a probar lo de los drops Nos ha venido un dragón nivel casi 300 Nos ha reventado y lo hemos perdido todo A nuestro argentavis, todo lo que llevábamos encima Así que a empezar otra vez de cero Dí que por lo menos la casa y eso sí que la tenemos Pero madre mía, toda la armadura, todas las armas Pues las hemos perdido Pero bueno, ya nos vamos a recuperar Ya sabemos dónde nos tenemos que meter Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!